Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. El día de hoy presento una iniciativa de suma trascendencia para la población infantil de nuestro país. O dicho de otra manera, con quienes realizarán la toma de decisiones del futuro de nuestro país, del futuro de México. Los recientes cambios en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones han provocado un avance en la materia. Sin embargo, debemos reconocer que los resultados esperados de la regulación en materia de contenidos dirigidos para la población infantil no han sido los suficientes, ni los esperados por la sociedad civil. Es importante mencionar que según información del INEGI, el 94.9% de los hogares en nuestro país cuentan con televisión, lo que significa un alto índice de penetración en hogares del país. Es una realidad que en nuestro país el tejido social está dañado y que sobre todo los niños son vulnerables a lo que escuchan en la radio y a lo que ven en la televisión. Ellos requieren que el Estado genere las políticas públicas que les propicie un sano desarrollo y así poderles brindar las herramientas necesarias para lograrlo. Por otro lado, según refiero a un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2014 el público infantil pasó frente al televisor un promedio de 4 horas con 34 minutos. Y el tiempo de la permanencia se ha estado incrementando 24 minutos de 2006 a 2014. De tal manera que es un tiempo significativo para tomar en cuenta, ya que la televisión como un medio de comunicación de manera directa o indirecta forma valores cívicos y culturales de los niños. Cabe destacar que el estudio en comento denota que lo que ven más los niños son telenovelas, reality shows, caricaturas, concursos. Luego entonces, estamos frente a una realidad que implica que lo que están viendo nuestros niños en primera instancia no son programas que aportan contenidos educativos. Adicionalmente, desde un enfoque de entretenimiento, los programas que ven no son aptos para ellos, ya que se trata principalmente de telenovelas, reality shows, situaciones que resultan alarmantes. Debemos dar cumplimiento al artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo 9º establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Por lo tanto, el Estado mexicano debe garantizar los derechos de los niños y buscar mecanismos que sean jurídicamente progresivos, atendiendo una realidad que es lamentable y en la cual está inmerso todo nuestro país, no solo los niños. Cabe destacar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones también ha establecido que el Estado debe garantizar que el público infantil consuma contenidos de calidad, cosa que desde luego no se está cumpliendo. Como legisladores, estamos obligados a cerrar el andamiaje jurídico para reforzar y dar cumplimiento a lo dispuesto por nuestra Constitución, mediante el órgano que propone esta iniciativa, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es imperante que este órgano cuente con facultades que garanticen y promuevan contenidos de calidad, a fin de propiciar un sano desarrollo para la población infantil y para todas las y los mexicanos en general. Estamos ante la realidad de que la programación que menos ve la población infantil es la que exhibe contenido cultural y que la programación destinada al público infantil no siempre es apta para ellos. Así de pobre es este tema de los contenidos en los medios de comunicación que deberían de ser una herramienta eficaz para generar conciencia entre todos nosotros los mexicanos. Y que por el contrario, pues está propiciando una descomposición de la forma de ver las cosas y de la forma como actúan las personas que viven en este país. De tal forma que, compañeras senadoras y senadores, los medios de comunicación con mayor penetración a los hogares deberían ser herramientas de desarrollo humano. Primero, en virtud de todo lo antes mencionado, esta iniciativa propone darle mayores facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para revisar y sancionar a quien dirija programación destinada al público infantil y en general, y que no se apegue a un contenido apto para ellos. Finalmente, esta iniciativa es presentada con el fin de mejorar los contenidos destinados a la población infantil y en general, y con ello garantizar el interés superior de la niñez plasmada en nuestra Constitución Federal. Por lo que, si todos ustedes me apoyan para que esta iniciativa prospere, se apruebe, podemos iniciar aquí desde el Senado de la República una cruzada nacional para que la televisión se convierta en la herramienta que requerimos nosotros los mexicanos para formar conciencias libres y destinadas a superarse, a evolucionar y a desarrollar más este país como todos anhelamos. Muchas gracias, compañeros.